Ritmo la noche Ritmo la noche, ritmo la gente Todo lo que quiero eres tú, mi papi Ritmo la noche, ritmo la gente Todo lo que quiero eres tú, mi papi Ritmo la noche, ritmo la gente Todo lo que quiero eres tú, mi papi Ritmo la noche, ritmo la gente, todo lo que quiero eres tú mi papi Mírame, esperando a mi papi, mírame, bailando para papi Mírame, esperando a mi papi, mírame, bailando para ti Mírame 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 Ritmo la noche, ritmo la gente, todo lo que quiero eres tú mi papi Ritmo la noche, ritmo la gente, todo lo que quiero eres tú mi papi Ritmo la noche, ritmo la gente, todo lo que quiero eres tú mi papi Ritmo la noche, ritmo la gente, todo lo que quiero eres tú mi papi Mírame, esperando a mi papi, mírame, bailando para papi Mírame, esperando a mi papi, mírame, bailando para ti Mírame, 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 mírame Mírame, mírame, bailando para ti Mírame, mírame, bailando para ti Mírame, bailando para ti ¡Gracias!